Se preparan, partieron, por fuera bienvenido a casa en la delantera, en el segundo toadista, tercero Star Prince, en el cuarto se ubicó Profumato por los palos, quinto Picholo, en el sexto queda José Séptimo por fuera, se ubicó Piccola Harmony, en la octava ubicación Tataburo, los aires de conquista, último por los palos a cuerpo y medio, haciendo Patria, Toadista en la delantera, segundo Star Prince, en el tercero bienvenido a casa, cuarto Profumato, cuatro cuerpos, quinto a uno con seis por fuera, a corta instancia Star Prince, al entrar a la tierra derecha, el primer y segundo Star Prince, tercero bienvenido a casa, cuarto Profumato por el lado interior, en el quinto con seis, sexto Tataburo, en el séptimo Picholo, Star Prince pasó al primer lugar, segundo bienvenido a casa, en el tercero Toadista, cuarto Tataburo, en el quinto con el sexto, sexto Profumato, Star Prince aumentó su ventaja a dos cuerpos, por fuera Tataburo, va a pasar al segundo lugar, este anisado atropellado a pocos metros de la meta, sigue cortando instancia, esta príncipe va a tener un ventaja, alcanza el pareja Tataburo, y ahora Tataburo en la meta, segundo queda Star Prince, el tercero para definir el concepto, con bienvenido a casa, el quinto definen aire de conquista, por el lado interior, Twice, más atrás llegan Piccola Harmony, Profumato, en el último Haciendo Patria.